Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles de algunas noticias que es importante que las tengan en cuenta, porque van a determinar las directrices de cómo se está moviendo el mercado, por qué se está moviendo así, y como se los he dicho en algunos videos anteriores, si prestamos atención a lo que hacen las ballenas, las grandes ballenas de Bitcoin, vamos a entender un poco mejor cómo movernos nosotros como peces pequeños al lado de esas ballenas para poder sacarle el mejor partido a nuestros movimientos y beneficiarnos de estos grandes movimientos que hagan las ballenas en su tradicional actuar, que siempre le sacan el provecho al mercado y mueven el mercado de acuerdo a su conveniencia. Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones, no les cuesta nada y de esta manera no se pierden ninguno de los videos y el contenido de valor que les comparto en el video de hoy. Para empezar a mirar cómo está el mercado, todos ustedes pues tienen acceso a cualquiera de las centrales de información como CoinMarketCap, CoinPaprika, CoinGecko, CoinCheckup, cualquiera de ellos le ofrece muy buena información. Aquí quiero hacer un pequeño énfasis en los filtros que podemos determinar para ver el panorama completo y para ello siempre utilizo la forma de justificar o parametrizar la información que me da CoinMarketCap. Se las comparto, les puede ser de utilidad. Yo establezco que me muestre de esta manera las columnas por precio año, 90 días atrás, 60 días, 30 días, 7 días y las 24 horas. De esta manera pues vemos como el panorama completo. También podemos ver el MarketCap. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. La cantidad de monedas circulando y el máximo supply que tiene cada una de ellas. Recordemos que lo que hace muy interesante al Bitcoin es que solo van a existir 21 millones de unidades y al ser escaso, al ser un bien escaso, tarde o temprano va a seguir subiendo. Entonces, lo que quiero presentarles hoy es como el MarketCap de Bitcoin y de todo el ecosistema cripto, de todo el mercado cripto, ha tenido una reducción impresionante en su MarketCap. Entonces, aquí vemos el MarketCap en este momento de Bitcoin es de 389 mil 59 millones 227 mil 262 dólares. Es casi dos veces el de Ethereum, por eso es y seguirá siendo el rey del mercado cripto. Entonces, viendo esto, es importante tener en cuenta que cuando ya vamos a ver el MarketCap, aquí es donde empieza a cambiar todo. Entonces, recuerden que aquí podemos ver el MarketCap desde el 2014 en adelante. Vemos como, por ejemplo, en el 2018 cuando hubo este pico acá grande y el precio subió, teníamos 781 mil 333 millones de dólares. En el 2020, aquí en enero, cuando empezó a moverse, cayó a 195 mil 518. Porque es importante tener en cuenta el MarketCap de todo el ecosistema o todo el mercado cripto. Porque ahí es donde entendemos como las grandes ballenas de Bitcoin mueven el mercado para obtener sus rendimientos, sus ingresos, sus utilidades y sus recompensas. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Compran aquí barato cuando hacen caer el mercado, lo suben hasta este punto, ahí venden y hacen fortunas porque miren lo que representa desde el 20 de julio del 2020. Habían 260 mil 386 millones de dólares. Subieron el mercado aquí hasta julio, o sea, un año después, miren, un año después, prácticamente triplicaron el MarketCap llegando a 2.537, o sea, 2 trillones de dólares. Entonces, es brutal el cambio, ¿no? Luego aquí venden, hacen caer el mercado y compran cuando ya ha caído el máximo. Entonces, compran aquí cuando el mercado está cayendo, ahí sí ya hacen su negocio, que es vender aquí al pico más alto y comprar cuando cayó. Y es un escenario que se repite porque vuelven a comprar aquí y compran cantidades brutales, como lo podemos ver en esta. Esta es una de las tantas billeteras que les he mostrado en el canal. Voy a aumentar un poco el tamaño aquí para que se vea. La dimensión de lo que compran estas ballenas es impresionante. Entonces, aquí es cuando empezamos a entender cómo es el actuar y el modus operandi de las grandes ballenas. Miremos cómo esto, esta billetera, está moviendo dinero en 2022, mire, mayo y agosto. Aquí en agosto compró 1.500 bitcoins que suman 30.281.890 dólares. Son cantidades brutales. Y compra de a 500, de a 500, de a 1000. ¿Quién hace compras de esas? Pues una ballena. Entonces, en este momento esta billetera ya tiene un balance de 10.000 BTCs. De esta manera es que operan. Entonces, sólo cuando entendemos cómo funciona el mercado, quién lo está manipulando, quién lo está operando de acuerdo a su conveniencia o a sus intereses, podemos entender cómo movernos. Entonces, si reducimos este espectro aquí del 2021 en adelante, Vemos aún más en detalle cómo las ballenas de Bitcoin bajan el precio, compran barato, suben el precio, venden caro y vuelven a hacer este ejercicio. Aquí habían llegado, esto es en mayo del 2021, el 9 de mayo del 2021, el market cap se encontraba en 2.4 trillones. Luego sacudieron el mercado para sacar sus utilidades y redujeron a la mitad este market cap. Mire, 1.2 y aquí tenían 2.4. ¿Sí se dan cuenta? 2.4 trillones, ponen ventas, venden aquí, hacen caer el mercado y se sacaron 1.2 trillones en 3 meses más o menos. 2 meses y medio aproximadamente. Aquí vuelven y compran, el market cap está en 1.2 y aquí vuelven y ejecutan, vuelven y ejecutan y de 1.2 subieron el market cap a 2.9 trillones de dólares. Lo duplican cuando ellos quieren, entonces imagínense el volumen y para entender esto yo se los decía en un video anterior que se los invito a que lo vean. Cuando ustedes entren aquí en la lista de los más ricos van a encontrar que en donde está el mayor número de billeteras no es de la mitad para arriba, es de la mitad para abajo. Aquí tenemos, para que se entienda mejor voy a volverlo a resaltar porque esto no me cansaré de explicarlo, es la clave de todo y es importante que se entienda. Este es el balance de bitcoin y esta columna son el número de billeteras que contienen ese balance. Aquí vemos el porcentaje de billeteras que hay con ese balance y vemos el número de unidades de bitcoin que están en poder de esas billeteras. Y aquí vemos el monto al precio del día de hoy en el que estamos grabando este video, del contenido de esas billeteras que contienen esta cantidad de bitcoin. Y esta última columna es el porcentaje total de bitcoin que está contenido en esas billeteras de ese grupo. Entonces, si lo miramos en detalle, aquí empezamos a ver información de mucho valor. Miren, por ejemplo, en este sector, las wallets que tienen entre 1000 y 10.000 bitcoins. Son el porcentaje más grande, el 25%, miren, 25.77% de todo el bitcoin está concentrado en esta categoría. O sea, las wallets que tienen entre 1000 y 10.000 bitcoins son un total de 2048 wallets o billeteras. ¿Que una persona puede tener varias? Sí. O pueden ser 2048 personas. Pero quiero que vean la enorme diferencia de en dónde está la gente o las personas que toman las decisiones de mover el mercado de acuerdo a su conveniencia. Ahora si vemos la categoría de arriba, que son las wallets que tienen de 100 bitcoins a 1000 bitcoins. Que suman el 61% de todos los bitcoins. ¿Se dan cuenta? Perdón, el 20%, el 20.25% de todos los bitcoins. Y aquí tenemos a 13.806 dueños de esas wallets o inversores. Recuerden que un inversor puede tener varias wallets. Entonces aquí es donde se pone interesante para ver y entender cómo se mueve el precio de bitcoin. Yo veo un sinnúmero de canales hablando de los análisis técnicos fundamentales, etcétera, noticias, noticias. Pero no se enfocan en ver estos movimientos que yo les estaba comentando aquí hace un momento. De las billeteras. Aquí podemos ver las billeteras que tienen el dominio de bitcoin. Y aquí vemos los movimientos que han tenido. Por ejemplo, esta billetera, miremos la número 1. La podemos abrir aquí, en otra ventana. Y podemos ver los movimientos tan brutales que tienen. Tiene un balance de 79.957 bitcoins. Y lo que hace hasta el momento es comprar, 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 comprar. Miremos acá la segunda. Es importante ver las que tienen harto movimiento. Que hay algunas que no tienen movimiento. Aquí podemos ver el último movimiento. Cuando vemos en el último movimiento, la última salida, sabemos qué movimiento han tenido. Y de esta manera podemos ver que son compras de 1.500, 2.500, 15.000 bitcoins. Y esto realmente marca una enorme diferencia entre cómo funciona el mercado. Y aquí vemos las billeteras. Este es el top 100 de las billeteras con más bitcoin. Y vemos que Binance tiene varias. Una, dos, tres, cuatro. Entonces, dentro del top 100, Binance tiene cuatro billeteras que pueden sumar una cantidad bastante importante. Pero la pregunta del millón y la que les invito a que ustedes se hagan es, ¿En dónde estas ballenas de bitcoin, en qué lugar, compran esa cantidad tan exorbitante de bitcoin? 500, 1.500 bitcoins. Eso no lo están haciendo en los exchanges que nosotros conocemos como Binance, como Bitfitness, como Wobi, como Kucoin. No lo hacen ahí. Entonces, esto se lo deben hacer. Para ese volumen lo deben estar haciendo con grandes mineros de bitcoin que tengan cantidades abismales como eso. Y puedan obtener precios bastante más, mucho más asequibles de los que les ofrece un exchange. Y en esas tareas en las que estoy buscando hasta encontrar en dónde las grandes ballenas de bitcoin compran sus bitcoins. Entonces, esto es lo que quería compartirles en el video de hoy. No se dejen llevar por la manipulación que hacen estas ballenas del mercado. Manténgase firmes. Los periodos bajistas no son eternos, no son para siempre. Recuerden que todos los movimientos de un mercado son cíclicos. Tarde o temprano terminan por darle la vuelta. Y ellos aprovechan esto para, como se los decía aquí, bajan el mercado, compran lo más barato que pueden, suben el mercado, venden, hacen enormes fortunas en cuestión de meses. Imagínense hacer 1.2 trillones de dólares en dos o tres meses. Aquí, por ejemplo, subieron el mercado a noviembre del 2021 a 2.9 trillones. Recuerden que son trillones. 3, 6, 9, 12 cifras después de la coma del 2. Entonces, son 2.9 trillones. Y lo bajaron ahorita, por ejemplo, que estamos en 980.182 millones de dólares. ¿Se dan cuenta? De esa manera hacen muchísimo dinero en cuestión de meses. Digamos que aquí hayan invertido 9, 10 meses. En 10 meses, en 10 meses, pasaron de 2.9 trillones, prácticamente hicieron 2 trillones en 10 meses. Nada mal, ¿no? Entonces, los invito a que empiecen a pensar como ballenas y no como lo está haciendo la gran mayoría del mercado, que es pensar como nos lo han enseñado los grandes traders y los grandes canales de YouTube a estar haciendo análisis y análisis y análisis. Y de tanto análisis, lo único que da es parálisis y la gente, ante la duda, se abstiene. Y mientras tanto, ellos sí están sacando enormes provechos de este mercado que llegó para quedarse y va a seguir siendo el almacén de valor por excelencia más seguro que existe en este momento porque es finito, solo van a existir 21 millones de unidades, ni una más. Entonces, en ese orden de ideas, sí los invito a que piensen como ballenas. Les dejo unos 3 o 4 videos que he hecho sobre el tema en el canal. Son de muy alto valor. Los invito a que se lo vean. Y nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos.